Aunque estoy fuked, estoy bastante fuked ¿No me dijiste cuánta potencia tienes? Eh, ¿dónde no me he quedado? Eh, cuando vas a banda, pero bueno, ahora ya está, entra y lo vemos dentro Vale 4.51, bueno Vale, no está mal, no está de diferencia Podría haber peor Cuando gustes Ah, sí que lo tengo que dar, perdón Qué desastre, qué desastre más absoluto Otra vez fiebre de la piedra bruja Joder, qué alegría Cuando lleguemos a rango 3 voy a empezar a meter posibilidad de bestia neutral Sí, sí ¿Empiezas tú? Tío, tengo más iniciativa que tú, voy a empezar siempre yo ¿Tú sabía que tenías más iniciativa que yo? 69, el tuyo más rápido tiene 60 Con tu líder, ¿no? Sí A ver cómo estamos Mi madre bendita, por favor, esto no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que va a ser un frío Es que va a ser un frío Es que va a ser un frío No, no, no El problema es cómo va a tocar el despliegue Que no sé, no sé a ti Pero a mí me ha tocado un despliegue terrible Pero malo, malo, eh Malo, goth level ¿Sabes lo que es tener al líder solo por ahí? Sí, 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 pero me pasa bien Pues eso mismo tengo yo también, así que no te preocupes Todo va bien Mierda No, ya No sé lo que te está pasando porque no me sale el ojo porque no te veo Pues cuando me veas me va a saber mucho Pasa que tenía que hacer una pose de... ¿Cómo se dice? De emboscada Pero como el juego no me impide de ninguna forma lanzarme dos veces al mismo hechizo Pese a que el hechizo no va a hacer nada más por lanzarlo dos veces Pues gasté los puntos de acción en tirarlo dos veces Y bueno, pudo ser peor Pero se me activó la maldición del hechizo Vale, efecto de disformidad, fíjese Sí Vamos a ver entonces Estos cuatro están juntos Ese está ahí Y ya está, son los que son Vale, pues puedo intentar con estos Es el líder Puedo intentar hacerle boca acá al líder ¿Ya me has visto? Sí Yo aquí no La vida es dura Me parece que sí, pero es mentira Me parece que sí, pero es mentira Espera, el mapa... Ah, sí, ya Te lo gasto Perfecto Estás cogiendo mucha más piedra brujo que yo Si te sirve de consuelo He cogido dos No le voy a ir aquí Ahí... Ah... Tienes toda la razón Nada que decir Así sin más, nada que decir Vale... Vale... Y ahora desde aquí... No hay un problema Such a fucking problem O sea... ¿Qué te pasó? No, que estoy viendo... Me estás, estoy viendo... ¿Tú tienes un tío aislado? Aparte de tu héroe O sea, de tu líder No... Qué suerte... Porque yo sí No le rezaste suficientemente A los dioses oscuros Eso que hay Claro... Vale... 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 Si me voy por aquí... Puedes revisar un poco... O que sea... Si me voy... Si me voy... Si me voy... Si me voy... ¿Qué hay? Ah... Bueno... Vale... Quería por una vez Utilizar al líder de apoyo No de colgado... Y me lo colocan ahí... Marginado... La clásica... No eres poderoso... Chico... Vamos a ver qué hacemos... Qué mierda... Qué es esta cosa... Vaya... 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 Es horrible... Vale... Vale... Este señor... Qué mierda de posibilidades... Vale... La muerda... Es que hay por accidente... No hay... No hay... No hay unas tristes escaleras... Si me lo estás diciendo de verdad... Igual tienes que trepar... Ah... Dijiste una estatua de Sigmar... Eh... No... Dijiste una estatua de algo... Me has revelado tu posesición tío... Bueno... Yo no dije nada... Jejeje... Ya, ya... Tú... Cómo se me había hecho nada... Es que no puedo hacer mucho daño... Si me callo... Es estúpido tío... Es mazo estúpido... Cómo se suba hasta ahí... Que llegó ahí... Igual se va desde alguna pasarela... Desde otro sitio... O... Sí, sí... A ver... Está claro... Pero... Bueno... Pues vamos a intentarlo... ¿Qué es lo mal que pueda pasar? Que falle... Pues si fallo... Ya le vuelvo... Venga... Es cierto... Vale... ¿Qué tal? ¿Para qué? Acabo de darme cuenta... De que es que ha sido... Una tentería... Me desbora... Lo que acabo de hacer... Que era... Vale señor... Tú eres un problema... Tú eres el verdadero problema... Y tú... Tienes que sobrevivirme... Que... Me he gastado dinero en ti... Entonces... Vamos a intentar hacerlo bien... Que me cuesta hacer esto... No... No... Que posibilidad es hacerlo... ¿Por aquí? Lo mismo... Venga va... Bien... 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 Lo estoy diciendo mucho... Pero es que... Me veo tan jodido... Me veo tan... 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 Tan absolutamente jodido... Me veo tan jodido... Que lo que acabo de ver... ¿Dónde está? Ah... Ya lo veo... Vale... 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 Ah, le venían los ojos Porque ahora tiene un espíritu de demonio No tienes forma de, se joder Ahí estamos Ah, no puedes porque no estás bien colocado Ah, es por el otro lado, es por el otro lado, sí Es que, pues ya os habéis hablado de todos tus hechos, no sé qué dices Has tenido un despliegue muy bueno Que no, que no, que está apartadísimo, está apartadísimo Venga ya, voy a acabar Yo sé que estoy teniendo una suerte nefasta, tío Ah, no, no Ah, sí Estoy jugando muy loco con los hechiceros, que lo sepas Es lo que tienes Es lo que más tienen estos Debería que se incaparan, pero es que No mucha Te veo Lo sé Estoy muy consciente de que tengo más ¿Eso es tu campeón? Sí, es que he pensado no puedo verlo ¿Con la postura emboscada? Uh-huh Yo no tengo opción de cargarte, ¿verdad? No De hecho, hay builds de emboscada y hay builds de carga No es lo mismo Hay habilidades distintas para cada una Claro, o sea, si tú estás emboscada, yo no puedo cargarte Si puedes, si tienes más alcance de carga que yo ¿Y cómo es eso? No lo sé Vale Sé que hay habilidades que te aumentan eso Igual que sé que hay habilidades que te aumentan el movimiento No hay mucha gente ahí 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 Bequenel, el de la bacanal. La pregunta es, ¿con este llegaré a hacer? Creo que... No tengo claro esto. No tengo nada claro de esto ahora mismo. Así que, a falta de terror claro... Es que no tengo nada claro. La que tenía que jugar. Y voy a jugar, ¿verdad? Un poquito más a tu izquierda. No, no, no. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Perfecto. Mmm. No contaba yo con esa Vale Ahora Este tiene que Llegar a hacer lo que tiene que hacer Me cago en mi puta vida Así me gusta, te dije que por la izquierda No llevo Ahora Ahora no llevo Le sento tan mal Si ahora no llegues Le sento tan mal Que ni siquiera te voy a andar después Te moviste como un muñeco ¿Tú desde ahí cuantas tropas mías ves? Desde donde estoy 1,2,3,4,5 Vale La realidad Me voy a pegarle al otro Pero Es que tiene mas posibilidades entonces Muy bien Al palo Buenísimo Eres buenísimo ¿Qué ha sido esto? Yo que sé Volte aquí Volte aquí Y volte a A llorar Vale Vale Tú Cosa lamentable Señor lamentable Que me has aparecido a tomar por culo Es que esto es horrible Me voy a meter una hostia Ya vegas, en una de estas me voy a meter una hostia Ahí está Intenta ser mas positivo hombre No puedo ser positivo No puedo ser positivo cuando el juego me pone mis Hitchos uno a tomar por culo del resto Bueno Por eso mueres esta Voy a ir a ser así Ah Pasas por ahí Que maravilla Nooo Buah Que puta vergüenza La emboscada Ha funcionado Puta vergüenza Puta vergüenza Puta vergüenza Madero sustituto Mátalo todo Puff Madre mía Madre mía Madre mía Que forma de darle cariño Como me ha dado cera No pasa nada Que nivel de cera Si paso, si paso Bueno, creo que lo voy a hacer ¿Habías cogido piedra bruja? Eh... Si No O esta no Me llevo tu amuleto solo por las risas No pasa nada Señor brutal Ese tío además lo acabo de contratar Osea A new round has started No hay cosa mas lamentable Ah, te habías dado a torrir Si Muy bien Bueno No jodas Si Si jode O doy la vuelta por ahí O busco otro camino Y otro camino por donde? Por aquí Si Uff Que dolor Que dolor Lo veo mas empleado Por allí a lo mejor No mates a ese tío Que es un héroe Fracaso de evasión Vale No, si no lo voy a empezar Uff Dices que no lo vas a matar Pero yo no tengo nada claro Que no... Y porque no lo voy a matar Quiero decir Estas en postura de bloqueo además Tengo un escudo Tengo un escudo No lo sabes No lo mato Te ha requeñado Déjame pensar Si Me gusta esa idea Requeñarse es automático No, te cuesta dos puntos de acción Si 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 Pero quiero decir Si 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 Aquí Si Puedo pegar Puedo pegar Puedo pegar a este Tengo que asegurarme de matar a este Si o si Venga ya Se Si 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 Ahora Tiene un 84% de punceras de la red Ya verás Bueno Se va mal Hombre Voy a poner posición de evasión Voy a poner posición de evasión Y me va O sea, ese héroe va a morir Porque con el arco no hago casi nada ¿El de la alabarda es un héroe? Pues me voy a asegurar de dejarlo caos ¿Qué hace tiro en cadena? Hace más daño si le entran más disparos a distancia O sea, que se nota más a niveles altos Sí, es que tiene unas habilidades en los mercenarios que no valen nada ¿Qué dices, tío? Aún me estoy acordando de la maldición del escudero Acercarse a un arquero y pegarle con maldición del escudero Era matar al arquero Arquero o cualquiera en general que estuise con arma a distancia Y eso ya me parece chatísimo Venga, va Va, venga Que me siga matando el entorno ¿Total? ¿Qué más hace? Yo no he hecho de menos tu arcabuz ¿Pero tú ves dónde está? ¿Tú ves dónde ha acabado? No No Por favor, mejor O sea, es que estoy peleando sin un señor, ¿sabes? O sea, no tiene sentido Y ahora ¿Por qué ha acabado dos veces? Me imagino que sí No Es un arma a dos manos Tiene muy pocos movimientos A ver, ¿qué hago? Intento el otro primero No sé Solo puedo salvar esto de una manera Y no lo veo fácil Vale, vamos a ver cómo hacemos esto Mira por dónde pisas, tío El otro Paco se fue por aquí Por ahí fue Hombre ¿Y este señor? No jodas que Estaba demasiado cerca de la esquina Ese señor estaba esperando para emboscarte ¿Pero qué más hace? Y ahora No te pego ¿Qué me vas a pegar? Pierdo el turno Porque no te di la emboscada Por culpa de acercarme demasiado de la esquina Qué puta vergüenza Por Dios Qué desgracia Qué desgracia O sea, yo sabía que estabas midiéndome por detrás Pero yo pensé Va, este se va a poner a bufar a los otros No sé qué Yo pensé que ibas a intentar pegarme por él Fracaso Bravo Bueno Algo positivo Para mí Pero qué dices Si me vas a matar al líder No No, que va Golpeándole Porque la capucha le impide ver, hombre He visto un arcabuzo a lo lejos Tengo dos Tengo dos No, solo tengo uno O sea, ¿qué? Ah, o sea, solo puedo hacer una cosa ¿A qué te refieres? Todo depende de lo que te cueste cada acción Me cago en mi vida Bueno, acabo de liarla Acabo de liarla durísimo No puedes llorar desde el turno 1, hombre Me cago de liarla Me cago en mi vida No puedes imaginar ¿Por qué me pone uno de seis de piedra bruja Si he guardado tres más de piedra bruja? ¿Qué me estás contando? Lo estoy contando Por arqueo Para el recuerdo Ahí ya he sobrevivido mucho Pobre Ahí va Ahí va Ahí va El mutante este todavía es muy débil, hombre Si es más squishy que los del hacha Estos son los que tienen problemas Puta vergüenza Puta vergüenza ¿En qué postura estás? No me dice que haces ninguna postura Pero tienes polvo bruj Menos resistencia Contraataques a distancia Ya, pero no estoy a distancia Fracaso de bloqueo Tal y como suponía estabas bloqueando Vaya hostia Eso es un mago Eso es un mago Un mago líder Eso es un mago Líder Venga, va Es un mago líder que además me vas a matar No Es una cuestión de tiempo, tío Tú mira tu vida y mira la mía Es una cuestión de tiempo La única forma de que no me lo mates es que te mate antes al arquero y te deprimas No, no Mierda ¿Qué te pasa? Que tenía que recoger eso Y le di dos veces click pensando que estaba Dios ¿Ataque gratuito? ¿Por qué? Porque te acojonaste e intentaste huir Tenía que haber cogido esa piedra bruja Para la fiebre de piedra bruja Y no lo hice ¿Cómo puedo tirar objetos? No puedo, ¿verdad? Tienes que ir hasta un contenedor y dejarlos en el contenedor Vale O ir a tu carro y dejarlos en el carro, con el baúl del carro Eso fue triste, pero Ah, es que me está poniendo tus indicadores de fiebre de piedra bruja ¿Tú crees? Sí, porque estaba en uno de seis y ahora me pone dos de seis ¿Tú crees que es eso? Yo creo que es eso Igual en mi turno me pone bien, tengo que fijarme Ya, seguro que es Tanis ¿Qué has hecho? ¿Quién sabe? ¿Tanis, qué has hecho? ¿Quién sabe? Tanis Tenía casi La misión opcional, ¿sabes? No sé qué ha pasado aquí Yo sí ¿Sí lo sabes? Sí, sí lo sé Ahora sí lo sé Vale, vale No me pegues por fin Cabrón Protestando de que estaba apartado ¿Y si estaba apartado? Ruín, rastrero Encima Solo hay una función de ganar esto Solo una Y es que ahora no me defrime ¿Qué es posible que me defrime? Allí no llego Allí no llego, ¿no? Es que está justísimo esto Voy a perder probablemente porque me va a tocar el turno y me voy a deprimir Te has quedado a uno, me entra en lo mismo que yo, ¿sabes? A uno o uno Un poco más Donde las dan Las toman Ya está Ya está Has ganado por Morán otra vez Me has robado la piedra Me has robado la piedra Ruín Y callado Con una puta Te robe la piedra Te robe la piedra Y en el lugar Ya, ya, ya Lo vi, lo vi Que me dejaste tiritando Que cabrón Que mal Que mal Que mal Todo mal Ay, 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 ay Que mal A ver, vamos a ver qué le ha pasado a este señor Se recupera en total Bueno Algo salgo A ver este Otro también se recupera en total Si no quiero que te recuperes Quiero matarte O sea, eres una mierda A ver este Otro que también se... Bueno, viva Viva Estoy teniendo suerte No me pegues, por fi Ojo ¿Qué tal le fue? ¿Con quién hablas? Contigo Pregunto qué tal le fue A no me pegues, por fi Ah, sí, sí No me pegues, por fi Este era de rango 1 ya O sea, era una espada contratada Le pagué, ¿sabes? Para que le piense mi puta banda Subió de por fin Ya puedo llevar un sequat más Gracias, señor Subió de rango la banda Abre el líder El líder subió de nivel Subió de nivel muy fuerte Esto va a ser Más esto Lógicamente Vale, tenía que cambiar El nombre a este Sí Ah, tengo dos puntos Viva Vale, vamos a ver Líder está Este está Este Pues Te voy a poner Te voy a poner este Aunque es lo que tienes Más bajo Bueno, espera Líderazgo para que vale Sigo pensando Que lo mejoras esto Vale, ya que Precisión Ah Porque estos van a críticos Vale Tiene sentido Tiene sentido Tiene sentido Lo que no entiendo muy bien Ah, por el daño Es que este está muy bien Solo cuesta uno A ver es que Es que es una tontería Pero Si están aprendiendo Una habilidad No pueden ir al combate Correcto No sé, no Pues nada En verdad Es un follón De cuidado Tenemos Entonces tenemos que Enfocarnos Y decir Este torno Aprendizaje Todos los compagos O sea Se puede ser mejor Que el grande O sea Está bien Ahora nos ha pasado El escudo es este Tengo que Cuidado O sea Se lo puse Se lo puse Hasta ¿No? Sí ¿Dónde está Aquí la de críticos? Muy bien Muy bien Este es Muy poco Tiene Vale No puedo pasar De día Vale Y lo único Revisar Este Ahí no tiene Nada especial Vale Esto que ahora Es que Quiero Siga lo suyo Poniendo Poniéndole Esto Vale Este Quiero Siga lo suyo Y aquí 75 Y tengo 29 Bueno Llevamos Cuatro Batallas Y tenemos ¿Tú cuánto tienes De piedra? Yo tengo 29 De peso ¿29? ¿Solo? Sí Porque alguien Me ha robado Ahora te digo Lo que tengo yo Total Tengo 42 Pues vas mejor Que yo A la larga Pero tengo Unos secuaces De mierda Bueno Arco Corto Arco Arco Corto Arco Arco Corto Arco Corto Tengo un problema Muy grande Porque Mis secuaces Son todos De De distancia